Labios quisiera, besamos labios quisiera, para que en el centro de la rosa Y decía, que el día no me sale, es mi... La yechicera, eres linda yechicera, o el canto de una rosa ¡Eso! 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 eres mi... la hechicera eres mi la hechicera como el candor de una rosa Como el cantor de una rosa